Resulta que en el cantón de Pérez Celedón tienen ya más de un mes de estar esperando a que doña Marta Esquivel, la presidenta ejecutiva de la Caja, se digne a ir a dar la cara a un cantón que casi, uno de los cantones que prácticamente puso el presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, pero que el presidente de la República fue muy anuente para ir a pedir votos, pero que una vez que llegó al gobierno, todo el mundo en Pérez Celedón lo que se pregunta es, ¿qué ha hecho Rodrigo Chávez por Pérez Celedón? Nadie sabe. Pero un tema trascendental como lo es el tema de la salud, resulta en que Pérez Celedón hay un tema caótico, hay una crisis. El hospital regional de Pérez Celedón no da abasto para toda la región brunca. El diputado Ariel Robles arremetió contra las altas autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social ante una negativa de la presidenta ejecutiva de acudir al cantón para analizar la situación de salud que se vive en Pérez Celedón. Existe en el cantón, oigan ustedes, 156 mil habitantes que requieren alrededor de 39 evais y a la fecha existen únicamente 24 evais. Hay un faltante de 18 evais para atender un 40% de la población. No existen esos evais. Desde hace años no han existido. Pero la organización de las comunidades, la organización civil, asociaciones, hay una junta que se encuentra en Pérez Celedón, encargada de materia de salud, que se formó justamente para poder apoyar los servicios que ahí se brindan del hospital. lograron impulsar hace ya años, en el 2013, para que se brindara una propiedad que es una propiedad que podría ser utilizada para abrir un mínimo de 10 evais dentro del cantón de Pérez Celedón y que sea posible que con esos 10 evais se logre avanzar en atención de primer y segundo nivel. Resulta que ese evais, que tiene una propiedad o nada, que tenía recursos garantizados del fideicomiso de la Caja con el Banco de Costa Rica 2017-2024, es uno de los que estaban incluidos dentro de la lista de proyectos que la presidencia ejecutiva de la Caja, en una de sus acciones en contra de la misma institución de la cual ella es jerarca, suspendió. Suspendió a pesar de que hay un informe de la OIT que analizó los estudios actoriales y que dice que hay total viabilidad en la construcción de esas obras. Pero resulta que doña Marta Esquivel suspendió un evais, 10 evais. Es que entendamos esto, 10 evais que iban para un cantón que le urgen. El laboratorio clínico de Pérez Celedón está colapsado. La lista de espera de este cantón, las listas de espera rondan 72 mil personas en lista. No pueden ser atendidas por materia de salud. Robles fue claro que el cantón es grande y que tiene necesidades importantes en el campo de salud. Y el Consejo Municipal de Pérez Celedón acordó que la presidencia ejecutiva fuera a dar un informe de qué es lo que está dando, pero resulta que no. Resulta que no va. La presidenta dos veces ha cancelado. Doña Marta, ¿qué es? ¿Qué es el miedo de ir a Pérez Celedón? ¿Tiene miedo de ir al cantón de Pérez Celedón o es que usted lo que espera es que el cantón de Pérez Celedón vaya a usted? Aclárenos, porque si en Pérez Celedón ha existido algo, ha sido la vehemencia para defender sus derechos históricamente. Yo espero que don Rodrigo Chávez, así como puso todos sus esfuerzos en ir a pedir votos a Pérez Celedón, interponga sus recursos para ver cómo hacemos para atender esta situación crítica. Espero que don Rodrigo Chávez sea vehemente con este tema de la salud pública. Sea vehemente. Porque yo espero que don Rodrigo Chávez no solamente esté pensando en ver cómo uso la dis para que persiga a ministros y ministras de su propio gabinete. Espero que eso no sea lo único que le quite el sueño. Y nos dé, ojalá, un regalo de tranquilidad en las vísperas de esta Navidad y que entonces, en lugar de perseguir ministros y ministras, atienda temas como la salud pública. Varios sectores siguen esperando la visita de la presidenta de la Caja a nuestro cantón. Gracias. 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 Gracias.